Condolencia, mi dolor, transmitir mi solidaridad con los familiares de los jóvenes que perdieron la vida ayer, mandarles un abrazo fuerte, como lo hacemos con todos los que pierden la vida en nuestro país, que lamentablemente sucede, nos duele mucho que hayan estas desgracias y mandarles un abrazo a los familiares, de los jóvenes, de las víctimas y también nuestra solidaridad con el gobierno de Estados Unidos, porque son momentos muy tristes, muy difíciles. Y nosotros lo mismo, entonces, padecemos aquí. Hasta ahora, pues de manera directa, nacidos allá, digo acá, no se sabe, pero de que son de origen mexicano, la mayoría no hay duda. Es que toda esa región de Texas pues pertenecía a México, o sea, baste ver los apellidos, son hijos o nietos mexicanos. y nos duele mucho, lo lamentamos, son desgracias que se lamentan mucho.